...al principio del programa, estamos volviendo al debate sobre algunos aspectos que tienen que ver con la justicia, con el sistema, con el CPP, algunos cambios que se quieren introducir por parte de diputados de la coalición, que llaman armonización. Un CPP que ha tenido críticas desde el día 1, en que fue bautizado, ¿no? Desde el menos 2, sí. Remiendos y remiendos y más remiendos. Y algunas cosas tendrán que ver con el CPP, otras no tanto. Yo me pregunto, otras incluso, con la ley de género, con la nueva perspectiva cultural que introdujo nuevas miradas para lo que históricamente siempre fue una consecuencia natural del machismo, bueno, hoy se entiende que hay muchas cosas que se consideran delito. Cambiaron reglas del juego, a algunos les gustará más, a otros menos. Pero tiene que reflejarse ese cambio también en todo el sistema y en el judicial también. Y acá pasó algo que por lo menos hace abrir los ojos y tratar de pensar, bueno, a ver, ¿qué? ¿Qué es lo que pasó acá? Se está trabajando desde miradas antiguas, desayornadas, o por el contrario, con excesiva presión de estas miradas políticamente innovadoras, por ende correctas, porque eso se va definiendo en masa, ¿no? Por supuesto. Un fiscal nuevo en el área tan delicada como es los delitos sexuales y violencia de género, en un abrir y cerrar de ojos, más o menos, archiva 300 denuncias. Por alguna razón, porque tal vez el hombre tenía sus explicaciones, de hecho algunas dio, esa actitud ya es cuestionada por la intersocial feminista. Tanto es que el propio fiscal Gómez tiene que intervenir, ver qué pasó. Bueno, vamos a repasar la información primero y después lo analizamos aquí y vamos a tener una telefónica con el propio fiscal Iglesias. A ver. La decisión de recientemente nombrado fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias de archivar 300 causas que figuraban en su bandeja de casos generó cuestionamientos por parte de la intersocial feminista. Este grupo pidió reunirse con el fiscal de corte Juan Gómez para pedir explicaciones sobre la decisión del magistrado. Tras el encuentro, Gómez ordenó al área de política pública de la Fiscalía que elabore un informe con datos estadísticos de los archivos dispuestos por Iglesias. En este contexto, la Asociación de Abogados Penalistas envió una nota dirigida al fiscal de corte en la que señalan preocupación ante determinadas acciones adoptadas por distintas organizaciones, grupos de presión u operadores que, a juicio de la gremial, podrían constituir una indebida afectación a la independencia técnica de los fiscales. Esa independencia dispuesta por ley establece que los fiscales tienen derecho a no recibir órdenes ni recomendaciones de parte de ningún jerarca de la institución ni autoridad ajena a la misma para proceder de una determinada manera en cada caso concreto. Para la Asociación de Penalistas, los cuestionamientos de los archivos dispuestos por el fiscal Iglesias debían realizarse por las vías legales, siendo cada víctima quien apele la medida y no por una entidad gremial que representa determinada ideología. También señalan que no es buena señal que la Fiscalía General disponga a investigaciones cuando no se denuncian irregularidades concretas en los actos del fiscal. La asociación se posiciona en contra de acciones que pretenden imponer una determinada ideología por fuera de lo que marca la Constitución y la ley, finaliza el comunicado. Bueno, es interesante. Estamos hablando de un caso donde se cuela ideología, ideología, derecho, ley, van de la mano, siempre, no. ¿En qué quedó aquella independencia técnica de los fiscales? Si, por ejemplo, enseguida se cuestiona, como asumiendo o presumiendo una cuestión ideológica, cuando un fiscal toma una decisión de esta naturaleza. Incluso llama la atención hasta el propio fiscal de corte. Bueno, a ver, tenemos en este momento en línea al propio Raúl Iglesias, nuevo fiscal de delitos sexuales y gran protagonista de esta polémica. ¿Cómo le va, Iglesias? Hola, buenos días, Victoria. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, ¿le sorprendió a usted de estar envuelto en esta polémica? ¿Y sí, por qué? ¿O se la veía venir? Lo único que... No, pero lo que yo hice es hacer el trabajo. Si vi casos que no ameritaba continuar la investigación, por más que sean delitos sexuales, corresponde el archivo y, como estaba escuchando recién en la crónica, que se aplique el artículo 98, que las víctimas reclamen ante el Poder Judicial. Bien. ¿Por qué...? ¿Cuánto le lleva a leer un expediente? Son 300 causas que se les llevaron. ¿Cuánto le lleva a leer una causa? Depende mucho de la causa, porque algunas son en pocos minutos en cuanto a que... Pocas hojas, digamos. Son muy pocas hojas y no hay otras evidencias y otras llevan más tiempo. Cuando hablamos de causas, uno se imagina un expediente así, pero por ahí es una denuncia la causa. Exacto. Exacto. Muchos de ellos en una denuncia y no tenía más necesidad. Que no había avanzado en nada, solo una denuncia. Exacto. No había avanzado en su momento y entonces correspondía que se archivara. ¿Y por qué no había avanzado? Cuando aparece una denuncia suelta, y usted se fija en la fecha y es... No sé. ¿De qué tiempo puede ser... Como para decir, bueno, esto obviamente no prosperó, se guarda? Es que había denuncias de muchos años y atrás, y algunas denuncias que no habían tenido actividad. Y en esto quiero aclarar una cosa, porque algunos colegas me han llamado la atención como que yo estoy criticando a los anteriores compañeros de la Fiscalía. Yo no estoy criticando a nadie. Yo estoy diciendo que el sistema a veces no te permite, obviamente, en esa vorágine, que vos puedas revisar todos los casos. Yo no estoy criticando a la obesidad ni a nadie. Claro. Porque pareciera que no habían hecho el trabajo antes. El sistema es muy complicado, bien, y desborda a las personas. Ya tenemos varios ejemplos de personas que están con licencia, y otros que no han podido retornar a sus trabajos. Sí, sí, sí. No es una cuestión de echar culpa sobre los compañeros, ni mucho menos. No, está claro. Pero me gustaría avanzar un poquito más en estas preguntas para que no quede esa idea de que por ahí, ¡guau! Este fiscal es un machirulo. Digo en criollo, ¿no? Este fiscal obviamente es un machirulo, está en contra de la ideología de género, y entró a chivar causa. Yo te pregunto, con todo respeto, Victoria. Ustedes una vez me invitaron al programa para hablar del caso de España Aguiar, del transfeministro. ¿Cómo no? ¿A ti te parece que yo tengo una cuestión misógina, machista, o tengo una perspectiva de género que luché por un caso? No, pero no me tiene que convencer a mí, fiscal. Yo usted conozco cómo trabaja. Justamente lo planteo porque queda instalado algo que no es justo tampoco, ¿no? No, eso es lo que más duele, porque si uno ve mi historial se da cuenta que yo no tengo nada de eso. Digo, todo lo contrario. Tengo una perspectiva de género que la he ido adquiriendo. No me la enseñaron en la facultad, ¿bien? Aprendí en la vida de cuando hay que tener determinadas cuestiones de respeto, de derechos, de obligaciones, de cumplir con la normativa, ¿bien? Y cuando he tenido casos públicos, porque hay otros que no trascienden, pero siempre he tenido la misma perspectiva de protección de la víctima, de que se haga justicia, respetando el debido proceso. Ese, si se quiere, es el eslogan. Sí. Así es muy crítico usted igual siempre con el sistema, ¿no? Y porque creo que todo sistema se puede perfeccionar y los que estamos, los operadores, somos los que debemos manifestar con sinceridad las cosas que, en nuestro modesto, leal saber y entender, están cosas tan mal. Bien. ¿Cómo se puede ser informático? ¿Qué es lo que más valoran las empresas, vamos a decir? Que el usuario les diga, esto funciona, esto no funciona, para hacerlo un sistema amigable y que sea útil. Está, pero permítame seguir preguntando justamente para que, para despejar dudas, tal vez persistan, ¿no? Pero bueno, cuando usted dice, me encontré con causas que eran solo una denuncia y de varios tiempos atrás, inactivas. Bueno, ¿cuál es el periodo aproximado que uno puede entender que amerita el archivo? ¿Estamos por inactividad? ¿Un año? ¿Dos meses? ¿Cuánto tiempo? No pasa tanto por ese concepto de la inactividad, porque si hay evidencias útiles aún a recolectar, hay casos del año 2017-2018 que se puede seguir trabajando porque hay evidencias aún útiles, como decía, y se siguen esos casos. De hecho, si ustedes ven los números, que ahora se van a ver aparentemente, van a ver que muchos casos nosotros dimos órdenes policiales para que se continúan investigando, a pesar de que eran casos viejos, porque había cosas sueltas que servían. Exacto, aún activa. Está, pero por eso, cuando no hay nada, ¿qué quiere decir? Porque puede pasar que, no sé, sea un caso que se haya olvidado y que la policía no lo haya seguido, por ejemplo. No se trata de un caso olvidado, se trata de un caso que, por ejemplo, al inicio tuvo determinadas carencias, que no se tomaron determinadas pruebas en su momento y ahora ya no son útiles. Por ejemplo, un tema de tomar determinadas muestras biológicas o determinados informes psicológicos y psiquiátricos. Si no se hicieron en su momento. O determinados testigos. Ya pasó mucho tiempo, ya no va a aportar. Otro concepto importante. Cuando se dice que una causa se archiva, la gente piensa que el caso quedó cerrado. No, para nada. Es lo que yo también he dicho muchas veces, pero como tú dices, es bueno repetirlo una y mil veces. El caso se archiva provisionalmente. Quiere decir que si la persona reclama y el juez determina que los fundamentos del archivo no son los correctos y se puede continuar la investigación, se saca este fiscal del caso, se pasa a otro para que lo continúe. Pero también hay otra opción. Bien, pero se le informa, porque acá es crucial, ¿se le informa a la denunciante que su caso fue archivado? Se informa, sí, todo el sistema informático de la fiscalía le envía, por lo que tengo entendido, o un correo electrónico, o un mensaje de texto, o una llamada, o si no la propia policía va y le notifica. Porque sería muy angustiante para una denunciante no saber, pensar, tener esperanza en un sistema que le archivó la causa y nadie le avisó, ¿no? Por supuesto. Eso, ahí hay una falla a corregir. Bien. Porque si la persona no está notificada, no puede ejercer sus derechos. Perfecto. También le pregunto otra cosa. O sea, imagínate que yo fui denunciante y, bueno, no tengo novedades y me llega la notificación de que mi causa se archivó. Yo no tengo acaso, sí, pero espere, yo no tengo acaso el legítimo derecho a pensar que, pucha, no patalé lo suficiente, no tengo contactos, no pude presionar a... No, no. Porque en realidad sé que la fiscalía está desbordada y que capaz no tuvieron tiempo de trabajar en mi causa como correspondía. Entiendo el punto. Pero no, no, no pasa por ahí. Yo creo que ahí la cuestión es si el archivo se hizo de forma incorrecta, reclamar ante el Poder Judicial. O si no... ¿Y cómo voy a saber yo si se hizo incorrecta o no? Porque se les notifica el fundamento del archivo. ¿Está? Y entonces otra cosa también importante es que existe la opción del artículo 98, pero también la persona, sin aplicar el artículo 98, puede presentarse ante la fiscalía. Como de hecho, en algunos casos me ha pasado en mi carrera, que la persona, póngale que dejó pasar los 30 días por X motivo, pero se enteró tarde y va y dice, bueno, doctor, mire, yo quiero que mi caso se reabra porque hay una nueva evidencia o en realidad yo me enteré de dónde vive la presunta, un testigo o el disputado, lo que se aporta a una evidencia. Bueno, ahí se continúa, digo, no hay ningún problema en eso, al contrario, me alegro que si el caso pueda prosperar. Yo no quiero archivar por archivar, ¿me entiendes? No, no, sí, está claro. Igualmente, 300 causas, insisto, por más que los expedientes que estaban a nuestro imaginario, que eran así, terminan siendo una carilla a veces, son muchas denuncias, son muchísimas denuncias. Igual ese número de 300 quedó como instalado. Claro. Porque... Pero sí aumentaron en el principio de año al mismo tiempo, entre el 20 y el 21. Bueno, aumentaron. Las denuncias... Sí, sí, eso salió de la información del Ministerio Interior. Pero, digo, el caso es que nosotros, en realidad, el número exacto de archivos no lo sé exactamente. ¿Bien? Pero quedó ese número de 300, pero pueden haber sido 220 o 150, es un número importante también, lo sé. Pero lo que yo les digo es que se hizo a conciencia, se trabajó y se llegó a un fundamento de archivo correcto. Y además, si no fuera así, la persona, la víctima, tiene la posibilidad de acudir al Poder Judicial para que se revise. Sí, sí, está claro. ¿Y cómo queda el vínculo con el fiscal de corte? Porque, de alguna manera, si bien no hubo ninguna denuncia formal ni notificación, hubo un viru-viru público, ¿no? Donde usted quedó cuestionado. ¿Cómo se salda eso? ¿Cómo se sanea, digamos? Y bueno, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Porque yo pretendía que se apoyara el trabajo profesional y no se cediera ante la presión de un grupo que va a reclamar sin mayor fundamento y sin tener todos los elementos sobre la mesa. Pero bueno. Pero nadie le inició investigación a usted. No, que yo sepa, no. Entonces, ¿por qué da por sentado que Gómez cede ante la presión de...? Porque se presenta un día este grupo y inmediatamente se pide información sobre los archivos. En fin, entiendo que eso cederá la presión, en mi opinión, por supuesto. Y con eso no me estoy victimizando. Pero no es un camino... No, pero fiscal, ¿no es un camino lógico? Porque no deja de sorprender. Este... Su energía en el trabajo, ¿no? Si no serían... Si saben cómo soy, cómo trabajo, ¿por qué no me llaman? Ah, bueno. Raúl, paso de esto. Hay otras vías. En eso... Bien, hay otras vías. ¿Tiene buen vínculo usted con Gómez? O tenía. Bueno. Creo que los hechos hablan por sí solos. Bien. Bueno, fiscal Iglesias, le agradezco muchísimo por su tiempo, de verdad. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicar y defender el trabajo profesional que hicimos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, este... La verdad que es una situación incómoda. Pero que, bueno, tratando de quitar toda sospecha de mala intención, porque es verdad el trabajo que hace el fiscal Iglesias y cómo ha trabajado en causas que sí tienen que ver con la protección de los derechos de la mujer. O sea, que podría parecer a priori injusto una asunción de que es anti-ideología de género. De todas maneras, está en el aire de la sociedad esta pugna, ¿no? Hacia dónde va la justicia. Si para un lado o para el otro. Si demasiado en beneficio de la mujer o demasiado... ¿no? O sigue arraigada al concepto o a la ideología más machista, más patriarcal. Nos estamos mirando con una sospecha terrible entre todos. Yo no sé cómo eso tiene... Cómo se puede dirimir de alguna manera. Porque hoy le pasó a los protagonistas del sistema judicial directamente, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué piensas, Fer? Desconozco el trabajo del fiscal y desconozco las causas que se archivaron. Entonces, jurídicamente, no tengo herramientas para determinar si estuvieron bien o no. Lo que sí parto de la base de que estos archivos tienen que ser fundados, en este caso por el fiscal. Y recordar una vez más que el fiscal lo hizo, pero aquellas víctimas o denunciantes que hayan hecho estas denuncias, que, bueno, tienen un plazo de 30 días para presentarse y para pedir que se estudie si el archivo correspondió o no. Y en caso de que no, que se siga con la investigación. Eso es importante decirlo. ¿Estuvo mal la intersocial en preguntar, che, qué raro esto, 300 causas me archivás en dos minutos? ¿Está mal? Yo creo que lo que... No, yo creo que no está mal. Lo que creo es que, no sé si está mal o no, pero a mí me hace ruido que esto salga a... Estas discusiones salgan a la esfera pública por parte de Fiscalía, que entiendo que tiene que ser también un lugar que al denunciante le dé, en este caso a las denunciantes, porque estamos hablando de una Fiscalía que tiene que ver con abusos sexuales, que tiene que ser un espacio en el que la víctima se sienta respaldada y contenida a la hora de denunciar. Y creo que estas cosas, por lo menos, no sé si está bien o mal, no suman. Bueno, ¿pero vos pensás que se hizo público por Gómez o porque le servía a la intersocial que se sepa que están salvaguardando o supervisando los derechos de las posibles víctimas? No, es que tú hoy decías, ¿a quién sirve, a quién no le sirve? Bueno, yo creo que a las que no le sirven son a estas 220 denuncias que tenemos... Nada, que en caso de... porque más allá de si correspondían a nosotros, tenemos que hablar del tema del delito que se está denunciando, que lo hemos hablado un montón de veces en este programa, de la dificultad probatoria que muchas veces significan, por ejemplo, los abusos. Entonces, yo no sé si pierden Fiscalía, si no pierden Fiscalía. Creo que lo importante siempre, a priori, es poner el foco en... Bueno, existieron 220 archivos y sí, quizás estuvieron bien archivados, pero a priori se te prenden las lámparas de poner el foco en ese lugar. Y otro tema... Entonces, está bien que hayan ido a averiguar. Pero me parece legítimo porque es el rol de la intersocial feminista. Como me parece que corresponde, que el fiscal de corte la reciba, que eso no significa ceder a presiones, porque ceder a presiones implicaría involucrarse en el trabajo del fiscal, que por lo que mencionó no sucedió. Ahora, se notifica que pasó esta situación y no nos parece con un cierto sentido común que se quiera saber qué pasó en esos 220 archivos. Ojo, yo no le estoy cargando que hayan estado mal archivados, pero creo que cualquier persona que el televidente está escuchando parece lógico que se quiera... ¿Las explicaciones que da el fiscal no te cierran? A ver, yo vuelvo a reiterar, para archivar hay que fundar. Entonces, entiendo... Y obviamente que lo hizo. Por eso entiendo que están fundadas en los motivos que el artículo 98 dicen que son las causales de archivo. Los desconozco, yo no los conozco. O sea, no digo que estén mal archivados porque los desconozco ahora. Me parece de sentido común que una organización ponga el ojo en esto y que se quiera saber por el número también de archivos. Bueno, es lo que ya le planteaba. Son demasiadas para... Pasa todo el tiempo. Hay muchas causas archivadas en fiscalía. Porque, y termino con esto, al no tener la capacidad ni la cantidad de recursos humanos suficientes que debería tener, obviamente, ¿a qué se termina acudiendo? A lo urgente. Entonces, los archivos en fiscalía existen, que no significa que sea un caso cerrado. Ahora, ¿cómo se dio la situación? Y lo entiendo lógico. ¿A vos se pareció lógico todo como se dio, Fernando? A mí me parece que acá estamos, otra vez, siendo permeables a la ideología de género. Yo creo que hay un péndulo que se corrió extremadamente para otro lado, que se fue a un extremo, y es parte del costo que estamos pagando. Esto que decía Fernanda, de que esto pasa todos los días, en todas las fiscalías y en todas las fiscalías especializadas que se archivan casos, y no es noticia en ningún lado, y se archivan, y archivar no quiere decir clausurar el caso, ni mucho menos. Pasan todos lados, pero claro, sobre este tema hay extremada sensibilidad, y hay una intersocial feminista que está muy activa, y está muy de moda, y donde todo el mundo con una tibieza cobarde, tiene miedo de cuestionarla, y tiene miedo de ir en contra de la corriente que se ha instalado. El fiscal Iglesias se animó a ir contra la corriente. Asumió en una fiscalía y dice, bueno, acá tengo 700 casos, hizo una evaluación de los casos, de estos 220, estos 220 los archivo, porque no tiene, o por antigüedad, o porque faltan elementos, o porque, por distintos motivos, los archivos no quiere decir los clausuros. ¿Qué sentido tiene tener 700 casos y no tratarlos, o archivar 300 y empezar a limpiar la cancha, decir, bueno, vamos a trabajar sobre los casos, si no al final no terminar resolviendo ninguno? Él asume en esa fiscalía y dice, bueno, vamos a trabajar, vamos a ponerle eficiencia, decir, bueno, no archivo ninguno, qué eficiente que soy, pero no resuelvo ninguno tampoco, porque tengo 900, entonces no resuelvo ninguno. Yo, en el caso del fiscal Iglesias, me parece que, que está pegado a la ley, además nadie tiene nada para cuestionarle, lo que sí creo, es, es lo del principio, la, la hipersensibilidad que hay sobre, sobre este tema, y que todo el mundo con, con, con muchísima cobardía, buena parte del sistema político, está siendo funcional, a los intereses de, este, un grupo de radicales, pero, en mi opinión, eh, seguramente no voy a tener, este, acompañamiento en este panel, pero, me importa bastante poco. Lo otro que quiero decir, es, este, que, que, el fiscal, el fiscal de corte, Juan Gómez, es suplente, está ahí de, de prestado, ¿no? Está, este, porque renunció Díaz, y, está. El, el tema que el fiscal Gómez esté ahí, es porque el sistema político, no se pone de acuerdo, en nombrar un fiscal de corte, o porque el Poder Ejecutivo, no hace lo que tiene que hacer, y está omiso, en el nombramiento fiscal de corte. Es el único motivo, porque Juan Gómez está ahí, que ya, no es la primera vez, que entra en una polémica. Ya van dos, tres veces, que entra en una polémica. El fiscal de corte, eh, se reúne, con la intersocial. Pero para, por el perfil del fiscal de corte, ¿por qué termina en polémica? Eh, Bueno, por ahí va a ir ahora, porque el fiscal de corte, se reúne con la intersocial feminista, y si bien, no inicia una investigación, porque no puede, porque no tiene elementos, este, lo que hace es pedir información. ¿A santo de qué? ¿Dónde está la independencia de los fiscales? Lo único que tiene, el fiscal de corte que hacer, es, eh, elaborar el instructivo, ese que tiene, que tiene un instructivo, no sé cómo se llama, pero es un instructivo, las instrucciones, ¿cómo se llama? Eran trece, ¿cuántas instrucciones? Bueno, O esas eran las del año trece. No, pero no sé cuántas instrucciones. ¿Tiene el instructivo, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Sí, son las instrucciones que genera. Instrucciones generales. Instrucciones generales. Con las que subía, este, insiste, ese es el rol del fiscal de corte, o que se reúna con quien quiera, pero a santo de qué pide información, y a santo de qué hacen público, este, todo esto, con la presión del intersocial. Bueno, porque le puede haber llamado la atención la prontitud con que se archivaron trescientas causas. No, doscientas veinte, no son trescientas, ya te dijo que no son trescientas. Pero además la prontitud, el tipo, pero es lo que te estaba diciendo antes, el tipo que llega a la fiscalía, dice voy a ordenar esto, tengo setecientas, ochocientas, voy a ordenar esto, bueno, estas trescientas, las archivo, están ahí, archivadas, no es las clausuro, ¿no? Está claro eso. Es las archivo, y voy a trabajar sobre estas que sí tienen poder, pero yo vuelvo, porque eso ya había pasado, vuelvo a lo del fiscal Gómez, se reúne con la intersocial feminista y después se reúne, que es un tema, el otro tema que lo tiene en la picota al fiscal Iglesias, que es el de la supuesta violación del cordón y la prisión preventiva para los involucrados. Domicilia, sí, que pidió domicilia. Tienen prisión preventiva, no están en Campanero, están en la cárcel. Sí, pero capaz que la pueden cambiar. Iglesias lo que plantea es que esperen en libertad, que siga el proceso, pero que esperen en libertad porque no están dadas las condiciones. Ah, un escándalo. ¿Cómo los supuestos violadores van a estar en libertad? Un escándalo. ¿Por qué? Porque está todo permeado por esta ideología de género donde los radicales vuelven, los radicales vuelven a llevar a la voz cantante y donde los tibios y los cobardes nos animan a enfrentar. Bien, pero volvemos y es válido preguntarse. Bueno, ¿quién está siendo objetivo acá? ¿Y quién está teñido de ideología de un lado o del otro? ¿Pero quién dice que Iglesias? ¿Pero dónde Iglesias está teñida de ideología? ¿Dónde está la ideología de Iglesia? Bueno, ¿cuál es la ideología de Iglesia? Por algo la intersocial feminista fue y se presentó sospechando de que poco menos que trabajaba contrario a la ideología de género. ¿Pero vos dudás que la intersocial feminista está teñida de ideología de género? ¿Tenés alguna duda? Se dedica a eso. Si vos tenés duda, yo me levanto y me voy. No, pero es obvio, se dedica a eso. Tienes esa mirada, esa perspectiva. No le llamo yo personalmente ideología, pero bueno. No, perspectiva es que... Ojo. Yo me caí un tornillo. Ya lo perdiste todo. Valeria, otra mirada. Pero yo pregunté justamente, ¿va contra la corriente o es objetivo? Y entonces le caen. Porque a ellos no te dejan ser objetivo, ¿no? Tenés que radicalizarte para el otro. Ser objetivo e ir en el medio es muy difícil. Ese no es el problema. Y además a la Uruguaya, a la Uruguaya, pero ya termino con esto. ¿Terminás? ¿Terminás decís hoy? Ya termino. No le he casi. No, no. No falta. No, a la Uruguaya, la supuesta independencia técnica de los fiscales también es una mistura, como dice Langón, es una mistura. Porque la independencia no es tanta si el fiscal de corte te da instrucciones y te puede revisar y te puede pedir informe de lo que haces y lo que no haces. ¿Dónde está la independencia? Pero se puede pedir informe. Bueno, o sea, ¿en qué sentido le está haciendo o teniendo una trama? Presión, presión. Bueno, para que ustedes hablaron. Se armó un lío brutal. Se armó un lío brutal cuando Heber fue a la puerta a una comisaría por una acusación de los policías. Se armó un lío árbol. Las medidas cautelares las dicta un juez que dictaron el primer y se refinar en la segunda instancia. Valeria. Por eso están las medidas cautelares. Yo, a ver, tengo una mirada en este aspecto que creo que el error inicial de esto no es de la intersocial, más allá de mis grandes cuestionamientos a la intersocial en muchas cosas porque la intersocial si estuviera en todo me callaría la boca pero están algunas cosas. En este caso creo que el error es del fiscal y no porque... ¿El error? ¿Qué, perdón? Que el error parte del fiscal. ¿Del fiscal de corto o del fiscal Iglesias? No, no, del fiscal Iglesias. ¿Por qué? Porque el fiscal Iglesias es el que lleva este debate a los medios. Entonces, cuando vos llevás tu trabajo a los medios después tenés que aguantar la devolución. Acá no fue la intersocial la que llevó el debate a los medios. Acá no fue el fiscal de corte el que llevó el debate a los medios. Acá hay un fiscal que asume... Bastante mediático, decirles. Muy mediático. Entonces, por eso mismo ahora no puede preguntarse por qué me está pasando lo que me está pasando. Porque si yo asumo y digo hay 700 causas acumuladas no sé qué y mi equipo y yo en, no sé, ocho días pudimos estudiarlas todas y entendimos que 220 las podíamos archivar porque, no sé, porque no se movieron o no tenían prueba o todo el argumento que él da. Y sale públicamente a decir que en cuanto a la violación en el cordón no habló con la víctima o con la denunciante en este caso porque yo entiendo que es la denunciante víctima, se comprobará o no que es. No habló con la denunciante pero ya él estima que no hay riesgo entonces hay que cambiar la medida de prisión preventiva. Entonces yo creo que el error es de él al salir públicamente. Entonces porque después como dije al principio si vos salís públicamente y sacás todo a la opinión pública tenés que aguantar la devolución de la opinión pública. Dentro de la opinión pública está la intersocial está la gente están los medios hay medios pero no debería estar el fiscal de corte hay medios que pero el fiscal de corte no ha opinado el tema yo creo que acá siempre el fiscal de corte es facilísimo pegarle el fiscal de corte no habló de este tema lo único que hizo fue Habló con la intersocial y habló con Wilma No, no, no no, no es el trabajo del fiscal de corte primera col es parte del trabajo del fiscal de corte recibir a quien le solicitó por un tema una reunión recibió el planteo no salió públicamente a decir la intersocial está bien el fiscal está mal o a la inversa no cuestionó en ningún momento al fiscal creo que ha sido correctísima la forma en la que se ha movido en este caso el fiscal de corte en otras capaz que no en este caso para mí es sumamente correcto tenemos que hacer una pausa sí, sigo después y falta terminar Rubian hablaste media hora él decidió que ya terminaste ya terminaste ya terminaste yo, hasta la próxima